Elementos de la Policía Municipal acudieron a un auxilio en la Junta de Santa María Xonacatepec. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas acudían a prestar un servicio a un hombre que había sido lesionado con disparos de arma de fuego. Pero al llegar a las calles San Juan y 5 de Mayo, la unidad de emergencia fue interceptada por una camioneta de color rojo que le bloqueó el paso y no le permitió seguir. A pesar de que los paramédicos intentaron llegar al auxilio, las personas de la camioneta los enfrentaron, los golpearon e insultaron. Aunque llegaron elementos policiales, los agresores no dejaron de recurrir a los actos de violencia hasta que se alejaron del lugar. Finalmente los paramédicos retornaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia. ¡Gracias!